Mi gran pasión es captar esos momentos especiales de las personas, atesorando esas memorias que transcurren a través del tiempo. Mi nombre es Arnaldo Burgos y me dedico a la fotografía de bodas y eventos. Antes de cada evento, procuro revisar cada uno de mis equipos y sobre todo revisar si tiene la carga suficiente. De igual manera, cuido bastante la iluminación en la fotografía, ya que la iluminación es fundamental. No puede faltar por nada en el mundo para lograr una imagen de calidad. Es por eso que agradezco a la de Norte Dominicana. Las interrupciones que hemos tenido en el sector se han solucionado de manera rápida. Si quieres conocer más de mi trabajo, no olvides seguir mi página de fotografía Arnaldo Burgos Fotos.